¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola Marina, el primero de julio celebramos tu cumpleaños. Este lindo homenaje es de parte de tus hijos y esposa. Son de malhecha uno de primera clase. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me acuerdo. Pero yo por ti me acuerdo, dicen que a tu tierra hago, eres mi estrecho, pero se han equivocado. Y de verdad, que me acuerdo. Y de verdad te quiero, ya te adoré, ya te adoré. El aplauso bien bonito para Marina, que se escuche con muchísimo cariño que esta noche es. Mi felicidad es hermosa, con mucho cariño este bonito detalle de parte de tu esposito y tus hijos. El aplauso es para ustedes también, bien fuerte. Y nos acompañan con esas palmas arriba, familia, fuerte esas palmitas para nuestra reina hermosa. Y como dicen... Y como dicen... ¡Abi, verde, de ituchu! ¡Abi, verde, de ituchu! ¡Abi, verde, de ituchu! ¡Abi, verde, de ituchu! Que les cumpla, feliz, que les pueda cumplir. Que los siga cumpliendo hasta el año 100 mil. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te déjale. ¿Verdad? ¿Cómo dicen? Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te déjale vida. Y las palmitas perden por ella. ¡Chao, chao, chao! Ahí vamos a entornar una canción. Aquí cantemos. Vamos a entornar con emoción de cumpleaños. Vamos a ser el imperador. Que la felicitamos. Y que siga a tocar muchos más. Que alguien la quiere olvidar. Y de mi partena de la vida. Le faltará. Corta esas manitas. Y que nos cumpla feliz y feliz. También te cuidaré. También te cuidaré. Y felicitaciones que cumplas. Muchos. Pero muchísimo hay más. Un aplauso muy bonito para nuestra reina de esta noche. Mil felicidades para ti. Y esta bendiga hoy siempre. Sí, señor. Pero vamos a iniciar con este bonito homenaje. Pero antes, nos regalas un apuatico con el mariachi, por favor. ¡Muy bien! 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 Si madrima, si encienzas para ti, este que dice, así. ¡Muy bien! Es que ya me cansé. Si me la van a invitar a bailar, ¿Dónde está el primer caballero? ¿Dónde está el primer caballero y las palmitas? ¡Ya, eh, eh! ¡Soy el lector muchachios! Porque en el amastecación Y para cantarle a mi madre, yo no necesito de ser una estación Es que la madre que traigo se me da, pero he sentido de emoción en el corazón Y quita linda, por favor, abra la puerta, para que escuchen, pero dice mi canción ¿Qué dice? Vengo a decirle que es mi reina conceptiva, y que es un cariño que le dé tu me da fe Y que es un consejo escrito sobre esta amiga, madrecita querida Despíritase, y quiero llenar de veces y de flores, amor de mis amores y de mis dairías No necesito que llegue este macho, te quiero demostrar, orale Mi amor, todos los días ¡Cállate la barita! Chup, 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 ch El corazón como el cristal o dichoso mar de Dios Díganos con cariño En tu pecho, madrecita, lindo Todos los brindos de amor en este gran río sopear Por la noche, por la pobre pared Voy a descargar las barretas Aún que me diga cobarde, a mí no me importa nada En tu parecita llorando, me dice que ya no lo ve La vida se está acabando y tampoco me abandone Podéis ser las botellas del vino Adiós, adiós, mujeres alegres No, no, estás no Y adiós, todos mis amigos Adiós, adiós, mis tantos creeres Adiós, adiós, adiós Se me destreza el corazón en ti, pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve al día en este mundo? Si yo tengo las caricias de mi madre Cuando yo estaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que la madre era el primero Y de que Dios y yo me quitó a mi pobre madre Señor, madre, no se compran con dinero Madre, sé Yo nunca acababa porque tú ya lo has de oro Las bendiciones y el cariño de mi padre De sangre, vivas a las lágrimas que yo Pero sigo en ti porque ya la llorará de él El aplauso bien bonito para nuestro reino Bueno, y antes de continuar ¿Quién me le va a dar esas palabritas bien bonitas a la reina? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? ¿No lo hayan respirado? Está cansado De antemano, volví y repito Las palabras De que Me siento orgulloso De estar en estos momentos Con mi familia Con mis hijos Con haber cumplido unas metas Con mi hijo Y con Con Ernesto Con Luis Con todos Con el de Rojo Con Juan Carlos De que Mi Diosito Me dio esa Esa oportunidad De tenerlos a todos bien Eso para mí Son mis metas Más que cualquier otra cosa Y para la mamá Lo mismo Se logró poco a poco Paso a paso Y cada cosa llega a su momento Gracias Por estos momentos Gracias a Dios Gracias Primero a ti Por esa felicidad Que nos ha entregado Gracias 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 Es un gusto Volver a estar aquí Con ustedes Gracias por volver A invitarnos Que no se pierda La costumbre Sí, señor Bueno, vamos Con un bonito homenaje Para nuestra reina En esta noche Es el que dice Sabes Una cosa Nos acompaña A cantarle Bien, muy bonito Sí, señor Para los muchachos Sabes Una cosa Tengo algo que decirte No sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar Sabes Una cosa No encuentro las palabras Y ver su rima hombros Quizás ver una rosa Te lo puedo decir Oh, no, no, no Sabes Una cosa No sé Desde cuando llegaste De repente El corazón Se puso a cantar Sabes Una cosa Te quiero Madre hermosa Y de un trevo En una rosa La vida Te quiero La verdad Me quedan Muy gracia A un cielo Una vez Conocido Una vez Conocido Muy gracia A un cielo Y recuerdo A las estrellas Lo bonito Que sentí Lo bonito Que sentí Cuando te conocí Sabes 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 Sobre Cosa Que yo te quiero Que sin ti Me muero Si estás Negras Sabes Una cosa Sabes Una cosa Seguimos con algo Bien bonito De parte de tu esposito Eso te dice Con mucho cariño Te amaré Te amaré toda la vida Si señor Te amaré toda la vida Todos los sueños Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda ti Y en mi corazón Tan glas y las flores De mi amor De la primavera Y en el verano Aumento De mi calor Con mi pasión Y en el marido Cuando las hojas Criar Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y el invierno Tendrá ser el fuego De mi corazón Y ese aplauso Y también Fue de mi amor Si nos dejan Nos vamos a creer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a creer El nuevo amanecer En el nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a creer Ser hija del cielo Si nos dejan Nos vamos a creer Si nos dejan Si nos dejan Y allí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será Lo que soñamos Si nos dejan Tendrá un tiempo Otra mano Corazón Y allí Nos vamos Si nos dejan De todo lo que más Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Un aplauso Para el integrado Que sí Bueno Le vamos a hacer Una pregunta A la cumpleaña Tenemos dos shows Uno en el que bailan Son los muchachos Y otro en el que bailan Con los muchachos Con ustedes ¿Cuál quieres? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Con los muchachos El que baila Con los muchachos Con trajes Y otros sin trajes Listo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Al mirar tu liso Al mirar tu liso Como es marino Ay ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Chabela? ¿Le dice Chabela? Ay, Marín Marina Quieres saber Quieres saber Quieres el mirar Que me despreza Y me digo Ay Dos Marina Ay, Marisina Marina Marina Es el nombre Que yo te voy Y ahora sí Paremos el bailecito Momentico Y nos acompaña Todo el mundo Con esas palmas Pero fuerte Chab, 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 chab Un, dos, tres Marichín Primero que ser Un, dos, tres Marichín Primero que ser El marido del perro Que lo baila De la agua Que lo baila Jau Que lo baila Jau 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 El marido del perro Hoy Que lo baila Jau Que lo baila Jau Que lo baila Jau 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 Y ahora sí Mi reina ¿Con quién va a bailar El día de hoy? Del mariachi ¿Cuál de todos? Escoja el video Conmigo Bueno necesitamos Dos chicas más Que nos acompañen A bailar aquí Atrasito Con mis compañeros Dos chicas más Vámonos Allá atrasito De un mariachi Le agarra la cinturita Por la parte de atrás A un mariachi Por favor A cualquiera Eso Allá atrasito ¿Listo? Vámonos 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 ¿Cómo le ensayamos? Un, dos Un, dos Tres ¡Va! Bailando, bailando Se prendió la fiesta Y esta luchima Bebé Te llegan con la escena Porque hoy Otra serruch 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 Está lleno Y serruch 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 Y que soy el que lo acaba Yo soy su rapindero Yo soy su rapindero Pues venga para el frente Porque no están bailando Allá atras De frente con su mariachi Y panitos en la cintura Y bailando, bailando Un, dos, tres Mariachi Y un grado de ser El baile del perro Que lo bailo de lado Que lo baile maja Que lo baile Jau, 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 jau Que lo baile del perro Uy, que lo baile de lado Que lo baile maja Que lo baile Jau, 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 jau Y en mis días y en mis noches Yo estoy muy despierto Y en mis sueños Te contento Y te digo Uy, mamacita Y en mis días y en mis noches Yo estoy muy despierto Y en mis sueños Te contento Y te digo Gózalo, gózalo Reina Marina 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 Sí, señor Y ese aplauso Para las reinas del baile Muchas gracias Reinas Sí Señor Ese aplauso Bien bonito Es para ustedes En esta noche Mil felicidades Hasta este momento Nuestro show Pero antes Un detallito Para que te acuerdes Siempre, siempre De este momento Y también Claro que sí La ñapita Una vez más Si tienes algo en mente Que quieras escuchar Bailar Serenata Mi madre no tiene ¿Cuál dice esa? La cantada de Ani Moreno No me recuerdo Yo sé cuál es Pero no está No se está Es de Ani Moreno Una de Babuni ¿Otra? Yo la sé Regalos Pero no está Saben hoy No hay quien me acompaña No está Otra que tengas por ahí Que quieras escuchar Lo que tú digas De algún artista en especial Vicente, Rocío, Durcal Javier Solís Ana Gabriel Que se vive Algo de Ana Gabriel Hechizo, mi talismán Cigarrillo El talismán ahí Que lo tienes ¿Sí? Ámanos bien bonitos Muchachos El talismán Y el aplauso también Para los muchachos Sabes, te lo tienes Muchos abrazos Sabes Paso el tiempo Y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti Sabes, ya pensé que era más fácil Olvidar que tu forma fue ágil Te siembredor sin recibir Te siembredor sin recibir Tú eres Cuesta en todo ese diván Y en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros cielos ¿Cómo lo dice? Vuelve, Señor, estar contigo Vuelve, mi alma está desierta Vuelve y sálvame Que no muero en esta soledad Que roba el dolor a vivir Y el aplauso hay un bonito para que sí Estaban buenos los seguidos Gracias por ver el cumpleaños que hayan estado aquí Gracias por ver su ocasión Y no olviden seguirnos en redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase Chau, chau Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar